Hola, hoy prepararemos tortitas de papa con atún y chiles en vinagre. Esta receta es muy práctica ya que vamos a estar utilizando en esta ocasión papa instantánea. Igual si no la quieres utilizar, puedes utilizar papas frescas. Pones a hervir 6 papas, le retiras la cáscara, las trituras, las haces puré y después agregas los demás ingredientes que a continuación te voy a mostrar. Para las tortitas voy a utilizar 5 tazas de papa deshidratada, papa instantánea y te voy a mostrar la caja que estoy utilizando, puede ser cualquier marca. Esta solamente es papa deshidratada, no tiene ni sal, ningún otro condimento, solamente es papa deshidratada y pues esta solamente se le agrega agua y después los ingredientes que tú gustes. Ahora, si tú no quieres utilizar este tipo de papa, que la verdad es muy práctica para cuando no tienes mucho tiempo, solamente la hidratas y ya está lista. Pero si tú quieres utilizar papas frescas, van a ser aproximadamente 6 papas grandes. Para hidratar la papa tengo aquí 2 tazas y media. Más o menos estamos buscando la consistencia de una papa fresca. Cuando ya la haces puré, después de que la pones a hervir y le retiras la cáscara, más o menos esa consistencia vamos a lograr agregándole 2 tazas y media. Por cada taza de papa yo le agrego media taza de agua caliente. Queso, añejo de cincho, cotija, parmesano, el que tú elijas está bien. Y este se le agrega siempre al gusto. Aproximadamente le puedes agregar una taza y media, 2 tazas, lo que tú gustes. Yo no le agrego sal porque este ya trae suficiente. Y yo le voy a estar agregando aproximadamente una taza y media. Y yo le voy a agregar una lata de atún. Este es de 295 gramos y está en aceite. Lo que voy a hacer es drenarlo muy bien para agregárselo. Puedes agregar el atún de tu preferencia y la cantidad que tú desees. Lo primero que voy a hacer es agregar el agua caliente a la papa. Y esta sería la consistencia de un poco seca, no tan flojita para que así puedas agregarle por lo menos unos 2 o 3 huevos. Entonces ya que está así voy a agregarle el queso. También le voy a agregar para empezar 2 huevos. 1 2 2 Aquí le voy a agregar un huevo más. Aquí puedes probar de sal, si hace falta puedes agregarle más queso seco o también puedes agregarle sal. Esto ya es al gusto. Este ingrediente es completamente opcional y son 2 chiles en vinagre. Les retiré solamente las semillas y corté en trocitos. Y le vamos a dejar el vinagre que tiene ahí para que le aporte sabor también a la papa. Ahora voy a agregarle los chiles y el atún. ¿Qué crees? Aún le hace falta más huevo, entonces le voy a agregar otra pieza más. Y en total son 4 huevos. Estos son huevos pequeños, si estás utilizando huevos grandes tal vez con 3 sea suficiente. ¿Cómo te das cuenta que le hace falta huevo? Porque al formar la tortita esta se abre, se cuartea y entonces quiere decir que le hace falta más humedad. Y esta es la consistencia de la papa. Ahora vamos a comenzar a formar tortitas del tamaño deseado. Solamente haces una bolita y le das la forma de la tortita. Te recomiendo que no las hagas tan grandes, déjalas de un tamaño mediano para que se cocinen bien rápido. Yo las hice un poquito grandes, tardaron aproximadamente unos 6 minutos en estar listas con suficiente aceite para que por dentro no te queden crudas. Y el aceite no debe de estar tan tan caliente ni tampoco tiene que estar frío. Y así vamos a ir haciendo con todas. Aquí tengo un sartén con suficiente aceite. Y voy a ir agregando las tortitas. Vamos a ir revisando si ya están listas para darles la vuelta. Y como puedes ver, con esta papa quedan muy esponjadillas. Le voy a dar la vuelta. Y voy a colocar una más. Ya están listas. Estas tardan aproximadamente 5 minutos en el aceite. Y no te preocupes porque sí se cocinan muy bien por dentro. El huevo queda bien cocidito. El queso se funde. Y los chiles en vinagre le aportan muchísimo sabor también. Ya aquí las vas dejando a tu gusto. Si quieres retirarlas, pues ya están. Aquí te digo, ya pasaron 5 minutos. El fuego debe de estar medio alto. Tampoco muy caliente porque entonces se van a quemar. Y por dentro sí van a quedar crudas. Tampoco debe de estar tan frío ya que van a absorber mucha, mucha grasa. Esta de aquí ya está lista para voltearla. Una vez que las voltees está bien. Ya que si las quieres más doradas, pues déjalas más. Dales otra vuelta. Mira, esta las voy a dejar que se doran un poquito más porque a mí sí me gusta que queden doraditas. Así que voy a agregar una más. Esta ya la voy a ir retirando. Las vamos colocando en papel para retirar el exceso de grasa. Y vea que aquí se formó un corazón porque estamos en el mes del amor y la amistad. Aquí te muestro el resultado final. Esta receta rindió para 12 tortitas, pero ve de qué tamaño. Es un tamaño grande. Y así calientitas, pues ya las puedes acompañar con una ensalada, un arroz, unos frijolitos o guisarlas en salsa. ¿Cómo las acompañarías tú? Déjamelo en comentario y ve nada más qué deliciosas quedaron. Súper rápido, en menos de 30 minutos tú ya tienes estas tortitas listas en tu mesa. Muchísimas gracias por acompañarme. Llegar al final del video. Ahora voy a partir una antes de que se enfríen y veas cómo quedan por dentro. Y veas cómo quedaron las tortitas. Esta es la del corazón. Vamos a partirlas. Quiero que veas el queso, cómo está fundido por dentro. Mira. Ahí se puede ver el atún. Mira el queso cómo está fundido. Ahí se puede ver los chiles en vinagre. Y por supuesto que están bien cociditas. Tú las ves así, tiernitas, por el queso, pero están bien cocinadas. Mira. Las voy a probar. Quedan perfectas de sal. Saben a queso, a chiles en vinagre, atún, a un sándwich con papa, atún y chiles en vinagre. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de esta receta que por supuesto les sirva y que la lleven a cabo. De verdad, gracias, mil gracias por estar aquí en cada una de mis recetas. Yo te saludo en el próximo video. Cuídate mucho, que estés muy bien. Adiós.